Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar posiblemente, posiblemente, vamos a terminar el día de hoy con esta serie de tutoriales creando una cascada en Blender. El día de hoy vamos a hacer un par de cositas. Vamos a cambiar un poquito el material del agua porque está frito, hay que afrontarlo. Si ustedes han seguido el tutorial, pues le hemos dado un material de cascada, de vidrio, glass, a nuestra cascada y pues que se nota bastante irreal. Entonces, pues, bueno, vamos el día de hoy a hacer un pequeño cambio. Yo, qué tonto, estaba renderizando a 750, correcto. Solo le quería mostrar para que vea usted lo irreal. Yo sé que ya lo tiene bastante en mente y que me lo ha estado diciendo todo este tiempo, pero yo no he querido escuchar. Ahí, definitivamente se mira como vidrio y pues que el agua no es precisamente como vidrio. Vamos a hacer además la niebla, digamos, que se levanta en una cascada, sobre todo si es una cascada pronunciada, pues la niebla que se levanta en un momento determinado. Producto, pues, que en realidad no es niebla, no es rocío. Producto del choque del agua contra, o bien más agua, o bien contra algún otro tipo de material de la superficie. Así pues, vamos a, primero esto, monitor de teclado de ratón, control flecha hacia la izquierda y vamos a la parte de los materiales. Si usted se da cuenta, como tengo seleccionada la cascada, pues es esto lo que me mandan. Así que vamos a agregar otro material, sheet A, vamos a Shader, vamos a Glossy Shader, vamos a darle exactamente el mismo color de este material, claro está, aquí. Control C y Control V para copiar exactamente el mismo material. Por supuesto vamos a poner un Mix Shader para hacer la mezcla respectiva. vamos a poner un Roughness de .1 y vea usted, aquí estamos en el slot 2, me voy al slot 3 para hacer el render desde ahí y que vea usted la diferencia. Solo permítame un segundito, quiero ver si estoy grabando propiamente. Sí, estoy grabando propiamente. Me he vuelto un poco paranoico con esta cuestión del sonido, lo siento. Vea usted, el cambio es radical, bastante pronunciado. El agua se ve un poquitito más real, ¿verdad? Está reflejando de forma un poco más, menos transparente y con más rugosidad. El agua, de cierta forma, dado el movimiento, digamos, tiene cierta rugosidad. Así que pues es precisamente eso lo que yo quería hacer. Si usted se da cuenta, pues la cosa cambia. Podríamos agregarle de repente un atributo de foam, o sea de espumita, pero no creo que sea necesario, sobre todo porque como le vamos a agregar un simulador de humo, pues la cosa va a cambiar. Solo para que vea la diferencia, estamos en el slot 3, vamos al slot 2, que es el anterior. Vea cómo cambia la cosa, ¿sí? Aprevería yo que, me atrevería a decir que significativamente la cosa cambia. Vamos a hacer otra cosa, vamos a, como le decíamos, agregar la parte del rocío que levanta la cascada, por supuesto, a la hora de que choca contra la parte de abajo, ¿no? Contra el suelo. Así que, ah, otra cosa, ¿sabe qué me había dado, no me había dado cuenta? Esta roca no tiene un material. Y pues que qué vergüenza, tenemos que darle un material, por supuesto. No nos vamos a detener mucho porque la roca no se ve, así como que en demasía. Así que, pues, tampoco es que haga mucha falta, ¿no? Pero eso sí, vamos a agregar un, un displays. Y vamos a decirle, new. Vamos a decir que sea texture. Y vamos a agregar acá, un display. Y vamos a decirle, no vamos a agregar una, eh, una imagen. No, no considero que haga falta, eh, por qué no, no sé, de repente no, no. Vamos a ver. Podemos darle este mismo, ¿sí? El del tronquito. Por supuesto que le vamos a disminuir la fuerza. No quiero, como le decía, no quería agregar otra imagen. Así que no vamos a agregar con la que está. Y, eh, vamos a poner esto por encima del subdivision surface, ¿sí? Solamente para que tenga un material. Eh, si quiere ver cómo se ve el material, pues, escondo, eh, temporalmente el agua, H, y, pues, así se mira nuestra roca en estos momentos. Eh, puedo darle menos fuerza todavía, o podemos darle más fuerza y, y, pero no sé, no sé, no, no. Puedo saber lo que sea global, pero, pues, idealmente que sea local. Eh, con punto dos siento yo que está suficientemente deformada nuestra roca. Traemos de regreso el agua, ALT, H, recuerde usted, esconde con H, revela con ALT, H. Vamos a darle un smooth a nuestra agua porque estaba demasiado, eh, pixelada, si le quiere llamar de alguna forma. Y, eh, solo, solo recuerde, por supuesto, que, eh, tenemos acá un, un subdivision surface, ¿sí? En nuestra, en nuestra agua. Que podríamos, de hecho, subir hacia acá. Que afecte, primeramente, ¿no? Primero el ruido, luego el subdivision surface, y, finalmente, pues, la, la parte, Epa, 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 porque tiene esto un display, si yo le agregué el display a la roca, ¿sí? No, esto. Ah, ya decía yo, qué tontito, qué tontito. Ok, entonces, este no tiene subdivision surface, se lo vamos a agregar. Control 2, para un subdivision de un nivel 2. Eh, no lo vamos a, a poner acá, porque como usted se da cuenta, pues, ralentiza increíblemente. Así que lo vamos a desactivar del view, pero ya sabemos que a la hora de renderizar, pues, va a estar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, vamos a grabar antes que otra cosa suceda. Control Shift S, signo de más en el teclado numérico, para que le dé su nombre, solito, sin complicarnos la existencia. Eh, y, bueno, lo siguiente que vamos a agregar, como le decía, es la, el rocío, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, hay muchas maneras, pero yo creo que la más fácil, es agregarlo a través de un simulador de humo. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a agregar Shift a un cubo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a escalarlo en el eje X, porque, pues, para que abarque una buena cantidad de espacio, vamos a escalarlo en el eje Z, pero solo un poquito, porque, eh, no quiero que el rocío llegue tan, tan, tan arriba, ¿no? Quizá por ahí. Y vamos a decir, bueno, vamos a ir al botón de física, este, el último de los botones, y vamos a decir Smoke. A este, de acá, vamos a decirle que sea el dominio. ¿De acuerdo? Importante, no se lo olvide. Este tiene que ser el dominio. Vamos a agregar, eh, una esfera. La vamos a poner dentro del dominio, por supuesto. Y la vamos a hacer mucho más pequeña. Mucho no. Más o menos por ahí, y la vamos a escalar en el eje X. También en el eje Y. Porque no quiero escalar en el eje Z. Así que, vamos a escalarlo. De hecho, ese Z. Ahí. Para que abarque, pues, todo, o al menos la mayor parte del dominio. Y como no se ve, pues, no nos va a estorbar en absoluto, dada el enfoque de la cámara. Si no, pues, tampoco es un problema, porque si usted va a movilizar, va a mover su cámara a través del paisaje, y no quiere que se vea, pues, eso es la más de sencillo, se viene a la parte de objeto. Y en donde dice, eh... Acá. Ray Visibility. No lo había visto. Ray Visibility. Le da un clic en cámara. Y eso, pues, quita automáticamente el objeto. No hay por qué complicarse. Pero en nuestro caso, pues, no importa en lo absoluto. Así que vamos a Smoke Flow. Y... Eh... Por supuesto, vamos a hacer un par de pruebas. Simplemente porque quiero que vea usted cómo... Eh... Qué es lo que va pasando. En este momento, si yo doy Alt-A... No pasa nada. Correcto. Eh... Así que... Bueno, vamos a ver. Ah, además, permítame tantito. 65 a 250. Vamos a un inicio. Vamos para allá. Y ahí, bueno, nuestra agua, por supuesto. Fluye sin ningún problema. ¿Sí? Por un momento me asustó. Y yo quedé... Por Dios, por Dios. Algo, algo está sucediendo. Y no sabía yo qué era. Pero es por eso. Para comenzar, vamos a cambiarle el color del humo. Le vamos a decir que sea... A su lado. ¿Sí? Eh... Y por supuesto, vamos a irnos al dominio. Y vamos a darle Bake. Smoke caché. Y vamos a darle clic acá donde dice Bake. Hay que esperar. Esto va a llegar al 100%. Eh... Una vez que llegue al 100%, pues... La simulación va a empezar a... A correr, por supuesto. Una vez le demos Alt-A... Para que... Para que corra nuestra simulación. ¿Ya? Así que... Eh... Pues eso. Solo hay que esperar a que llegue al 100%. Recuerde. Algo importante también es que... Eh... No nos interesa que este humo sea como que demasiado definido. Por eso no he cambiado la parte de Resolution acá. Porque en realidad no nos interesa. Recuerde que esto es un rocío. No es humo en realidad. Aunque estamos utilizando el simulador de humo. No lo es. Esto es rocío. ¿Estamos de acuerdo? Así que... Eh... Ténganlo en cuenta. Simplemente, pues... Para que... Para que no vaya a darle demasiada... Demasiado... Poder. Digámoslo así. Ok. Si usted se da cuenta, ahí está nuestro humo. Se vea. Se mira fantástico. De acuerdo. Pero pasa un detalle. Vamos a irnos acá. Eh... Vamos a ir... Eh... De regreso acá. Solo porque quiero que vea. Nos vamos a quedar en el... En el... No. Mejor me voy al slot 4. Si yo le doy F12 acá. Va a renderizar. Pero nos va a mandar un pequeñísimo problema. Un pequeño gran problema. A decir, ¿verdad? Porque... Eh... Hay que cambiar... Para Cycles en Blender... En Blender. Qué tontito. Para Cycles en Blender. Hay que cambiar el material del dominio. Porque esto no es como en el... El simulador de... De fluidos. Que el dominio se convierte en el fluido en sí. Acá. Acá. No es así. El dominio tiene que llevar un material específico. Si usted se da cuenta... Eh... Aquí nos aparece un monolito como en Odisea Espacial 2001. Si usted se está preguntando qué es eso. Necesita vivir. Vea la película Odisea Espacial 2001. Por favor. Por favor. Hágase un favor y vea la película. Si me voy al slot 3. Por supuesto. Ahí está. Pero si me voy al slot 4. Pero... ¡Ah! Problema. Enorme. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues fácil. Nos vamos a... Acá. No. El dominio. El dominio. El dominio. Y... Vamos a ir acá. Vamos a darle un material. Y lo primero que voy a hacer es eliminar este diffuse. No queremos que sea diffuse, por supuesto. Así que vamos a agregar dos materiales distintos. Entonces, vamos a un shader. Vamos a un shader. Y... Volume. 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 ¿Dónde está? Volume Absorption. Este era uno. Y el otro es... Volume Scatter. Estos dos. Vamos a agregar, por supuesto... En esta ocasión, no vamos a agregar un Mix Shader. Vamos a agregar un Add Shader. Este de acá. ¿De acuerdo? Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a mezclar los dos. Aquí no importa, en lo absoluto, quién va arriba y quién va abajo. Déjenlo que se arreglen como puedan. Y en Shader, vamos a conectarlo con Volume. ¿De acuerdo? No se le olvide, por favor. ¿Sí? Vamos a dejar ahí, porque quiero que vean. Vamos a quedarnos en Slot 4 también y le voy a dar F12. Bien. Vamos a esperar a que renderice, por supuesto, porque les recuerdo que nuestra escena ya está pesadita. ¿Verdad? Y está... Está bonita. Está bonita. Cargada. Pues, quiero decir. Vean lo que pasa. Si se da cuenta, hay un pequeño detalle. El dominio sigue siendo lo único visible. El humo no está. Entonces, el dominio sigue siendo lo único visible. Con la diferencia de que ahora está difuso. Es como que un dominio fantasma. ¿Ya? Pero entonces, a nosotros, al menos para el efecto de este tutorial, el dominio fantasma no nos interesa. Así que, vamos a agregar una cosita más. Shift A. Y vamos a Input Attribute. Y acá, por favor, aquí en este cuadrito de texto, vamos a escribir la palabra Density. Así como está acá. Me acerco para que usted lo vea. Density. ¿Sí? Y ahora, factor, este de acá, lo vamos a conectar a Density de Volume Absorption y a Density de Volume Scatter. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mire acá. Para que vea dónde va. Se escribe Density. Perdón. Y el factor de este atributo va a Density de los dos shaders que hemos colocado. Ahora, si usted está preguntando, hombre, ¿y de dónde sale esta cuestión de Density? Eso es sencillo. Estamos, digamos que de alguna forma, metiéndonos con la parte interna de Blender. Estamos trabajando con un atributo. Entonces, hay diferentes tipos de atributos y uno de ellos es la densidad de, digamos, del objeto con el que estemos trabajando. Siendo que, además, no estamos trabajando con una superficie, sino que con el volumen, lo que estamos afectando es la densidad del volumen del objeto. ¿Sí? Ahora. Ahora. F12. Vamos a esperar a que renderice. Así que usted puede ir a traer un cafecito, ir a prepararse un sándwich, mientras ella se digna a renderizar. Muy bien. Ahora. Otro detalle importante es la densidad del 1. Así que vamos a salirnos de acá, lamentablemente, con el permiso. Y vamos a seleccionar Flow. Y vamos a poner como densidad, digamos, como ya nosotros hicimos el cocinado de este humo. Pues definitivamente no va a afectar ese punto 2 que yo acabo de hacer. Así que tengo que decirle Free Bake. Primero, Free Bake, eso es importante, por favor. Y luego tengo que darle click en Bake de nuevo. Sin embargo, todavía estoy pensando que la densidad de punto 2 es mucho. Así que le vamos a poner... Veamos con punto 1. Veamos con punto 1. ¿Le parece? Vamos de nuevo al dominio. Y ahora le damos Bake de nuevo. Vamos a esperar, por supuesto, que llegue a su 100% respectivo. Para que esto vaya teniendo un poco más de sentido. ¿Qué le digo? Oiga, una pregunta. Ya vi usted Principito. No sé si en su país se va a exhibir. Ojalá que sí. Yo espero ir a verla el día de hoy. Es una película que estaba esperando siglos. El Principito es el primer libro que yo leí porque yo quería leerlo. Fue un regalo de mi madre. Y ha sido el libro... Fue mi Biblia por... Hombre, no fue. De cierta forma lo sigue siendo. Mi Biblia por años y años y años. Así que... Usted puede ir a ver el Principito. Primero, si no ha leído el libro... Uy, créame. Créame. Usted necesita. Usted no quiere. Usted necesita leer ese libro. Pero se lo digo con toda la seriedad del mundo. Ok. Ahí está. Si usted se da cuenta, ya cambió la densidad. De alguna forma es la cantidad, digamos, de humo que sale ahí. Le decía... Usted necesita leer el Principito. Y si ya lo leyó... Y si ya vio la película, no me la cuente. Mentira, porque igual voy a ir hoy. Pero sí quiero así, obscenamente, ir a ver esa película. Graciosamente todavía lloro cuando leo el Principito. La parte final, sobre todo, por supuesto. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero... Pues no sé. De verdad. De verdad tengo unos deseos enormes de ver la película. Dicen que no es precisamente una adaptación de libros. Si no es una historia que tiene que ver con el libro, pero que no es el libro en sí. Pero no importa. Necesito ver esa película. Ok. Vea lo que pasa. Dos cuestioncitas aquí claras. La primera es el... Quizás sí... Tendría que haber puesto el punto 2 o punto 3. No sé. Veamos. Probemos con punto 3. Le parece. Solo para ver qué tanto, qué tanto. Y antes de dar el Bake a esto, vamos a cambiarle el material al sol. El color, pues no el material, perdón. Porque si se recuerda, lo tenemos como anaranjadoso. Y eso afecta definitivamente el color que está emitiendo acá. Así que lo vamos a poner... Ahí. Lejanísimamente azul. Solamente para que le ayude a esto. En realidad, podríamos incluso cambiarle el color. Ya vamos a ver cómo se ve. Pero, bueno, de momento, dejémoslo ahí y veamos. Por eso le decía yo que vamos a hacer un montón de pruebas. Quiero hacer un montón de pruebas. Lo del sol lo tenía bastante y fríamente calculado. Lo de la absorción, pues quería jugar con ello así como que en vivo y a todo gato color. Porque lo del gato color es eso. Un anuncio, muestra de mi alienación de niño. Porque era algo que salía en la televisión cuando yo era niño. Sí, ya existía la televisión, no se preocupe. En fin, le decía. Esto es lo que va a definir también, de cierta forma, el color del humo. Podríamos al final del humo, pues, pleca rocío. Bueno, en realidad es el rocío. Podríamos incluso terminar cambiándole de azul a blanco. Ya vamos a ver cómo se ve. Por último es lo que interesa. Y, pues eso, ya vamos llegando al 100%. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vea cómo cambia la densidad. Uf, sí que cambia. Y se me antoja como que demasiado. Pero veamos. F12. Si usted se da cuenta, no vamos más arriba. Precisamente por lo que yo le decía. Recuerda que el rocío en realidad tiende a... No desaparece, pero vuelve a caer. Entonces, no tiene sentido que llegue hasta la parte de arriba de nuestra cascada. ¿De acuerdo? Así que, tengamos, simplemente tengamos en cuenta, ¿no? Sí, definitivamente sí. Ese es el color. Ese es la densidad. Al menos a mi gusto muy personal. Le recuerdo, le recuerdo. ¿Por qué se mira así como pixelado? Bueno, por dos razones. En primera, por la cantidad de samples a las que estamos renderizando. Y en segundo, porque no tiene demasiadas subdivisions. Aquí donde dice divisions, perdón. No subdivisions, sino que divisions. Si usted lo quiere como que más definido, pues entonces ponga este número más alto. Dos cosas. La primera va a ser más lento su renderizado. Y la segunda, pues entonces sí va a parecer humo. Y lo que nos interesa es que no parezca humo, sino rocío. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Nada más. Una última cosita que vamos a hacer es agregar un par de lámparas adicionales. Tenemos dos lámparas en estos momentos, entonces vamos a agregar dos más. Pero va a ser de luz M. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a subir esto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo hacia la izquierda. Vamos a hacer acá. Vamos a rotar. Ahí. Y ahora vamos a duplicar con Shift D. Es cierto que un día de estos alguien me preguntó cómo duplico y yo le puse control D. Después me corregí en el mismo comentario en el canal de YouTube. No recuerdo en qué video fue. Se lo debo, pero sí cometí ese error. Así que mis disculpas. Por favor, recuerde. 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 No es control D. Es Shift D. Por favor. Okidoki. Entonces, vamos a este darle, a este le vamos a dar un rojito. Rojizo, por supuesto. No va a ser rojo del todo porque entonces va a afectar demasiado. Y a este un azulito. Vamos a irnos para acá. Vamos a grabar. Y vamos a dar F12 de nuevo. Para ver cómo, cómo termina la cuestión, ¿no? A ver. Hay que grabar siempre antes del renderizado porque a veces si la escena es demasiado pesada, pues entonces como que sí se ve bastante, bastante más afectada, ¿no? Ah. Espero que pueda ver la, la, la diferencia entre la iluminación. Pues la del, la del Rocío, obviamente que se ve, pero que quisiera que vea la diferencia en la iluminación. Vamos a, pasarnos un poquito hacia atrás. Vamos a esperar a que termine y vamos a ir al slot 3. Vea la diferencia. Ah. Bien. Bien. Excelente. Excelente. Eh. Y pues nada más, nada más de caballero. Yo creo que esto es, eh. Esto es todo por, por esta vez, por esta serie de tutoriales. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo la sensación de que había algo. Ah. Bueno, sí. Vamos a dejar correr esto. Un poquitito. Para que caiga el agua. Y digamos que nos vamos a defender en el 105. Digamos. Ahí. Ah. 106, 105. Como dirían los gringos, tomato, tomato. Ahí. Vamos a darle F12. Un último quick render, solo para que vea cómo va. Eh. Nuestra cascada. Vamos a esperar a que haga los cálculos respectivos. Y ahí ya, pues, por supuesto, el agua está cayendo con un poco más de violencia. Si quiere más agua, pues, obvio, incremente el tamaño del emisor de agua. Eh. Pero, no sé. A mí, en lo personal, me parece que es suficiente. Eh. Y, pues, nada. Esto es todo, damas y caballeros. Espero esto les haya sido de utilidad. Eh. Quiero aclarar que no, no quiero meter un poco, nada más de detalles. Porque si no, tengo miedo de freír mi procesador. Y pues que todavía le tengo bastante cariño. Así que, eh. Sin embargo, ¿qué más puede hacer usted? Uy. Un montón de cosas, entre otras. Darle una, un material un poco más realista al pasto. Eh. Darle más, digamos, que poner un, un, un mapa de relieve. Un mapa de reflexión y un modificador de desplazado, de displays. Eh. Para cada uno de los árboles. Para que realmente se miren con textura, pues. Pero, como le digo, esto haría muchísimo más. Más, eh. Largo el proceso de renderizado. Y, repito, yo le tengo bastante cariño a mi procesador. Pero, pues, nada. No, también puede, eh. Que eso sí podríamos, podríamos hacer. Eh. Posiblemente lo haga yo, después de, fuera de cámara, como bien dice. Eh. Eh. Para arreglar un poco la, 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 el enfoque. No, la, la, la profundidad de campo, el tipo de lente, etcétera, etcétera. Eh. Yo le voy a dejar toda la descripción de lo que haga, por supuesto, en el, en el post del blog. Pero, pues, nada. Al menos en cuanto a video. Esto es todo. Infinitas gracias por el seguimiento a esta, a esta serie. Y a todas las series que ustedes van a encontrar en mi blog, eh. En diseño libre, esto es, a guatemala2, 12numeros.blogspot.com Y también, eh, recuerde que ahí, de repente, vuelvo, eh, no sé, algún recurso. Es decir, algo que yo haya hecho, que no necesariamente haya hecho un video para, para, para explicar cómo, sino que, pues, de repente, que le pueda servir a usted, va a estar en el blog. Así que, suscribas el blog también, al canal de YouTube, a guatemala Chávez. En el que, pues, nada, ponemos videos de forma semanal, siempre que se puede, por supuesto. Y gracias por seguirnos a través de las redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales? Pues, bueno, lo voy a poner en la descripción del post del blog. Y, pues, si lo recuerdo, también en el, en la descripción del video. Yo soy Alberto Chávez. Espero nos podamos ver la próxima semana con una nueva serie de tutoriales. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.